Copa, cheque, pásenme la vuelta y presten una llave, vega Primo, échese un pase, copa Pérez y Pérez, pásame una cerveza pa' bajarlo, copa Estamos bien atizados, tomando vino y cerveza En un cuartito encerrado, esperando que amanezca Pero si me da un perico, me espero hasta que anochezca Estamos todos contentos, pero andamos bien entrados No se me agüite mi compa, échese otro pago enlazo Y no se me quede arriba, o le pego un botellazo Échese otro periquito, pa' que el sueño no aparezca Con las coronas en hielo, esperamos que amanezca Pase la bolsita, compa, o la muerte se lo lleva Y tráiganme dos narizazos, que se me hace agua en las narices Y arriba los atizados, parientes El periquito es remedio, pa'l sueño y la borrachera Así dicen mis compitas, que andan en la periquera Hoy vamos a amanecernos, con el diablo entre las venas Cuando ya estoy bien ondeado, se me empieza a revelar Presiento que ando volando, y que me vuelvo a bajar Para echarme uno de reina, y otro pase de alacrar Nos dicen los atizados, porque sabemos gozar Y si quemamos la hierba, a nadie le hacemos mal Y ya dejen de buscarnos, porque nos van a encontrar